Gracias, señor Escudero. Doctora Diana Ramos Arteaga, bienvenida al Senado de la República. Gracias por su presentación. Ya todos mis compañeros y mis compañeras han destacado su experiencia en el ámbito penal. Yo quiero destacar en particular la experiencia que usted ha tenido como juez de lo penal, tanto en el reclusorio Oriente como en el reclusorio de Santa Marta Catitla. Y evidentemente el problema del sistema penitenciario en nuestro país es uno de los temas más polémicos. Desde su punto de vista, ¿qué información debería reservarse y cuál debería ser de acceso público en torno a la situación de la población penitenciaria, la operación de los cuerpos de custodia, el asunto vinculado con beneficios de ley como las preliberaciones y en general la situación que prevalece al interior de los penales? Ya no digamos con el consumo de drogas y otras prácticas que siempre se han cuestionado, sino por ejemplo el hacinamiento o el número de suicidios dentro de un penal.